...de allanamiento, donde recibimos información por parte de la ciudadanía. Logramos ingresar a una casa y allí encontramos a Víctor Carlos Pérez Alba, alias la máquina del mal. Este sujeto enfrentó a la policía, enfrentó a la policía y podemos decirles que este delincuente quedó neutralizado. Pero, ¿quién es Víctor Carlos Pérez Alba? Este es el cabecilla de la banda de los rastrojos costeños. Lleva más de 11 años con un récord criminal de 17 procesos penales. Estos procesos penales estaban por los delitos de extorsión, de terrorismo, concierto para delinquir, homicidio, tráfico y porte de armas, amenazas y lesiones personales. Este delincuente, quien es el cabecilla de la banda de los rastrojos costeños, venían afectando a todas las empresas de transporte en la ciudad de Barranquilla. También habían originado los homicidios de algunos conductores y las lesiones personales también de ellos. Es por eso que en el trabajo que venimos realizando en un equipo sinérgico entre lo que es la autoridad gubernativa, cabeza de nuestra alcaldía y nuestra gobernación, unidos también con la ciudadanía, hoy podemos decirles que se neutralizó al sujeto Víctor Carlos Pérez de Alba, la máquina del mal, cabecilla de la banda de los rastrojos costeños. En días pasados nosotros habíamos hecho un consejo de seguridad y precisamente habíamos sacado este cartel donde se estaban buscando estos sujetos y quienes se ofrecía una recompensa. Aquí aparece Víctor Carlos como uno de los cabecillas, a quien se está dando 50 millones de pesos por la información. Aquí nos podemos demostrar que la ciudadanía está comprometida con la ciudad, que nosotros como autoridades policiales y las autoridades gubernativas somos un solo equipo, trabajando con la fiscalía, con el INPEC, porque también estas investigaciones se sacaron gracias a los allanamientos y a las intervenciones que estamos haciendo en las cárceles. De ahí estamos recopilando información de lo que estamos recibiendo en calle, de lo que nos están trayendo, y todas las autoridades las estamos materializando. Y es por eso que podemos decirles hoy que se les ha dado un contundente golpe a los costeños rastrojos. En el momento de llegar allí al lugar donde se escondía este sujeto, en el momento que se va a abrir la puerta y se dice la palabra, porque nosotros siempre avisamos que es policía la que está entrando, en el momento que se va a abrir la puerta y se va a abrir la puerta y se va a abrir la puerta.